Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a explicar el subsidio para mayores de 52 años, una posibilidad interesante a la que pueden acogerse personas de 52 o más años que están en desempleo involuntario y que han agotado la prestación o el subsidio por desempleo o no pueden cobrarla porque no han cotizado suficiente y a su vez tienen dificultades para encontrar un nuevo trabajo. En esta complicada situación pueden acogerse al subsidio para mayores de 52 años siempre que cumplan los requisitos que voy a explicar de forma clara y sencilla en este vídeo. También explicaré la cuantía y duración del subsidio y cómo y dónde solicitarlo. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis contenidos os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. El primer requisito que debe cumplirse para solicitar el subsidio para mayores de 52 años es tener cumplida esa edad en el momento en el que se cumplen los requisitos para solicitar el subsidio. Si se cumplen los requisitos pero no se tiene cumplida la edad de 52 años podrá solicitarse el subsidio cuando se cumplan los 52 años, no antes. La persona interesada debe estar en situación de desempleo involuntario. De ahí ya quedan excluidos quienes hayan solicitado la baja voluntaria en su último empleo. También quedan excluidos los trabajadores fijos discontinuos que están en desempleo entre temporada y temporada porque realmente no están desempleados de forma indefinida sino que por las características de su contrato hay periodos en los que no trabajan. Las personas interesadas deben estar inscritas como demandantes de empleo y deben haber agotado la prestación por desempleo, el paro. Desde la fecha en que se agote la prestación por desempleo deben esperar el plazo de un mes para solicitar el subsidio para mayores de 52 años. En caso de que no tengan derecho a percibir la prestación por desempleo porque no han cotizado suficiente deben estar inscritos igualmente como demandantes de empleo y esperar el plazo de un mes antes de solicitar el subsidio para mayores de 52 años. En cuanto a los requisitos económicos el interesado no puede percibir rentas propias superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Esto para el año 2022 suponen rentas superiores a 723 euros con 75 céntimos mensuales que quien pretenda acceder al subsidio para mayores de 52 años no puede cobrar porque si no incumpliría este requisito y se le denegaría. Igualmente este requisito económico debe mantenerse durante toda la vigencia del subsidio. Mientras cobre el subsidio para mayores de 52 años no puede percibir rentas superiores a los 723 euros quitados. Caso contrario le revocarían el subsidio. En cuanto a las cotizaciones mínimas para acceder al subsidio se exigen 15 años. Es el mismo periodo que se exige para acceder a la jubilación y además dos de esos años deben haber sido cotizados durante los 15 últimos años. Finalmente el beneficiario del subsidio tiene un compromiso de actividad. Esto significa que no puede rechazar ninguna oferta de empleo adecuada a sus características profesionales. Así como tampoco puede negarse a participar en cursos de formación, orientación laboral, etc. Si lo hiciese se le podría revocar el subsidio. La cuantía del subsidio es la equivalente al 80% del IPREM. Por lo tanto este año 2022 los beneficiarios del subsidio cobrarán 463 euros con 21 céntimos. Los cobrarán entre los días 10 y 15 de cada mes y por una duración indefinida hasta que cumplan la edad de jubilación ordinaria. Pese a estar cobrando 463 euros de subsidio para mayores de 52 años, los beneficiarios del mismo cotizarán por una base equivalente al 125% de la mínima. Que para este año 2022 es de aproximadamente unos 1.400 euros. No la tengo aquí anotada pero os dejo la cuantía exacta aquí al lado. Esto produce un efecto positivo para la futura jubilación. Incrementa la jubilación que percibirá el beneficiario del subsidio. Y estos son los requisitos, duración y cuantía del subsidio para mayores de 52 años. Si queréis saber dónde solicitarlo, cómo solicitarlo y qué documentos se precisan para ello, podéis ver el vídeo que os dejo aquí al lado o en la descripción de este mismo. Si os ha gustado el contenido de este vídeo, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Gracias por ver el vídeo.